8 regalos modernos que prueban por qué los hombres ya no respetan a las mujeres Toda la razón tenía Pedrito Fernández con su amarte a la antigua. Las cosas han cambiado bastante cuando se trata de las relaciones entre hombres y mujeres. Hoy todo es más sencillo y prácticamente lo único que se pretende lograr en una relación es tener un poco de acción en un hotel con cama grande y rosas tiradas por ahí. Mira cómo eran los regalos entre las parejas enamoradas en los tiempos de antes y lo ridículo que han llegado a ser en nuestros días. Tanto es así que actualmente el respeto hacia las mujeres ha comenzado a perderse. Ah, ¿no me crees? Pues entonces échale un vistazo a lo que viene a continuación. 1. Antes se acostumbraban estas canastas, con osos de peluche y chocolates. Adornos bonitos y un mensaje muy romántico en las tarjetas. Hoy, los regalos, todos contienen alcohol. 2. Antes acostumbraban a llevar a su pareja a un concierto íntimo o a una obra de teatro muy romántica. Hoy el espectáculo es en casa y con ciertos detalles muy pintorescos. Parece que es obligatorio porque si no hay, hasta se enojan. 3. Las cenas en los tiempos aquellos eran de lo más elegantes, y se compartían con todos los seres queridos. Hoy, con unos tacos acomodados en forma de corazón es suficiente. 4. Antes los hombres se encargaban de conquistarlas y hacer todo lo que les fuera posible. Las serenatas eran obligadas. Ahora son ellas las que se regalan porque sí. 5. La joyería era algo que nunca fallaba. No había nada más romántico que joyería en forma de corazones cruzados. No hay palabras para este regalo. 6. Los arreglos florales eran muy elaborados, románticos, tiernos y se notaba que le dedicaban tiempo y dinero. ¿Qué harías si tu novio te llega con este regalo? 7. Los chocolates que regalaban antes eran lo máximo. Finos, elegantes, exclusivos. Ahora se regala ropa interior comestible. ¿Qué está pasando? Si te ha gustado esta información suscríbete, deja tu comentario y compártelo con el resto de tus amigos. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti.